Bueno, la verdad que este estadio me trae satisfacciones enormes, enormes, porque vinimos en un momento muy difícil, tal vez más difícil en la historia del club, y pudimos salir victoriosos y festejando la permanencia, un equipo que nunca debería haber estado en esa situación, pudimos mantener la categoría, un equipo tan grande, y hoy, pocos meses después, estamos festejando en el mismo estadio un título que nos da la posibilidad de disputar pre-libertadores, y la verdad los mejores recuerdos de este lugar, de la ciudad, y bueno, muy contento, muy feliz, dedicarle todo esto a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, este título para ellos, a mi familia que está en Santa Fe, a todos, a la gente que apoyó siempre, y agradecerles a los jugadores, a los jugadores porque hicieron un esfuerzo enorme, entendieron una idea de juego, la plasman todos los domingos, todos los partidos, y gracias a ellos hoy pudimos obtener un título más en la carrera.